Claro, eso, van a hablar de eso, las importaciones que no están. Mañana quiero decirles que se define Carvap si hacen tractorazo. Por el faltante son más de 12 localidades, Perlaminos, Junín, San Antonio, Dari, Colín, Colón, amenazan con tractorazos en las rutas por la falta de combustible. Son 15 sociedades rurales y acusan al gobierno de imprevisión e impericia, dicen en un comunicado, solo un gobierno que no gobierna puede mirar para otro lado y provocar esta crisis. Bueno, pero que se preparen porque pueden ser cuatro años más de un gobierno que no gobierna. Sí, hola, ¿qué tal, Willy? ¿Cómo estamos, querido? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, 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 hubo localidades rurales donde ganó el kirchnerismo, donde ganó el peronismo, así que... Bueno, claro, y además en este caso los tractores tendrán que moverlos a fracción a sangre. Sí, claro, claro. Habrá que llevarlo, digo, en sulqui, digo. Lo empujan con un recargo. Claro, claro. Cómo me gusta el sulqui. Sí, lindo, muy lindo. Cuántas reminiscencias. ¿Por qué te gusta? Porque me gusta, me gusta, porque es más cómodo que andar a caballo. Esto hay que hacer, Willy. Sentaditos, claro. Claro, arre, 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 arre. Pero rebota igual. Nada de látigo ni de marcar en la animada. No, no. Totalmente. Hacerlo así. Y con la rienda, con la rienda de un lado y del otro, exactamente. Estamos, vamos, vamos. Así que acá estamos juntos. La animada tiene que sentir eso, la autoridad. Sí, muy bien. Digo, por los tiempos que vienen. No, por supuesto, querido. Tal vez habrá que moverse como en la ciudad de Sevilla. En Palermo había. ¿Te acuerdas en Palermo? Claro, los Mateos. Estaban los Mateos. Teníamos el zoológico, los Mateos. ¿Y dónde está allá Buenos Aires? ¡Viejo! Pero estaban mal los animales ahí. Sí, sí. El problema es el combustible. No eran felices. Me acuerdo que fui a ver al hipopótamo. Sí, claro. Pobrecito. Así le tiraban de todo. Me tiraban bolsas de plástico. Qué feo, qué feo. Ahora también tenemos medio un zoológico. Sí, claro. Ahora ese zoológico se trasladó a la política. Totalmente. El gato. Que es zoológico, mamita. Un verdadero zoológico. Sí, sí. Así estamos. Cuando estás en el medio del zoológico, así estamos, querido. Pero qué interesante la nota con Santiago Govatloff, ¿no? Qué interesante la mirada. Descarnada, ¿no? Exactamente. Y crítica de lo que contó de Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio dejó de existir. Ya esto está claro. Ya no existe más. Vamos a ver. Muy difícil, ¿no? Poder recomponer después de todo lo que se ha dicho. No existe más. Y además, bueno, con lo hoy, la definición de Morales, digamos, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que gane más. Así que... No hacía falta que lo aclaren. No, totalmente. Todos nos habíamos dado cuenta. Efectivamente. Yo, obviamente, yo por supuesto que uno no sabe cuánto caso le hará la gente a los dirigentes, ¿no? No, naturalmente. Pero si vos ves, digamos, el apoyo dirigencial que hoy ha habido en la División de Juntos por el Cambio, le da más a chances de ganar la elección. Sí, claro. Te diría que con holgura, ¿eh? No, y sobre todo que está ratificado que se mantiene el feriado del día 20, ¿no? Sí, totalmente, así es. Así que... Así que imagínate, ¿no? Pero bueno, me parece que todo el episodio que estamos viviendo alrededor del caso de los combustibles, por supuesto, la presión a las empresas, el, digamos, el gobernar manu militari, a vos te dejo exportar, a vos no te dejo, todo eso es lo que es una buena muestra de lo que se viene. Efectivamente. Y de lo que eventualmente la gente finalmente avala con el voto. Votó, votó, y hay muchos sectores empresarios que lo han avalado, ¿no es cierto? Por eso, por eso, sí, sí. Es una cosa de decir, no creemos que solamente votó al peronismo la gente que vive por un plan, ¿no? Pero no, para nada. Vos fíjate que un día después, o sea, 24 horas que el ministro Sergio Massa fue a la televisión a denunciar con nombre y apellido a las empresas que teóricamente son las responsables, un día después de eso lo recibe con alfombra roja la Unión Industrial Argentina. Sí, claro, claro, por supuesto. Supongo que las cámaras petroleras no estarán en la UIA, digamos. Yo supongo que sí estará, ¿no? Por supuesto. Pero vos fíjate que Massa fue directamente una muy buena nota de María Laura Santillano y en la Nación Más, muy buena nota. Sí, sí. Y evidentemente Sergio Massa fue con la intención de dar nombres y apellidos como una forma, digamos, de, bueno, evidentemente casi sonó como una amenaza, ¿no? Totalmente, efectivamente. Pues es lo que ha sido y es lo que viene, ¿no? Exactamente. Para la gente que piense porque en los sectores empresariales hay muchos que, digamos, hoy lo ven a Massa como el nuevo Menem, ¿no? Sí. Sí. Sí, eso es una especie de expresión de deseo, ¿no? Sí, sí, pero ocurre. O tal vez es una forma de justificar que mucha gente se siente cómoda tratándose de acomodar con el funcionario que tiene todo el poder, digamos. Totalmente. Así que, bueno, Sergio, espere un poquitito. Espere, espere. ¿Puedo ser el nuevo Menem y decirle, síganme, no los voy a defraudar? O puedo ser el nuevo Alfonsín que les diga, con Sergio Massa se come, se cura y se educa. Bueno, ya empezó con el... O puedo ser el nuevo Néstor que también diga, traje a rayas para los evasores. Ah. Empezando por él. ¿Eh? No, bueno, yo no evado. No. Tú evades. La nota de Ezequiel Burgo, el clarín del domingo. Sí. ¿Quién se parece más a Menem? Sí, sí. ¿Masa o Milley? Sí, claro. ¿O ninguno? O ninguno, sí, claramente. Claramente. Mirá vos lo que estamos extrañando. ¿Y le hace el nombre de ese? Mirá lo que estamos extrañando. ¿Cómo es el nombre de Ezequiel? Sí, sí. Si lo conoces bien. Sí, sí. Para un periodista. Sí, excelente periodista. ¿Qué anota? ¿Qué anota? Y lo mismo que escribió... No, pero anota Clarín. Claro, claro. Porque ahí tendrá que hacer el guapo. Sí, sí, sí. Otra de Clarín de Santiago Chioriti, ¿no? Sí, claro. Escuchada, ¿no? Sí, sí. Que usted le dice a sus... ¿No? Sí. ¿Y vos qué vas a hacer de tu futuro? Sí, sí. ¿Qué vas a hacer de tu futuro? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Saltaste, quedaste? ¿Qué haces? Bueno, bueno. Vení. El gasoil ya vale 500, 600 pesos. Con Milley va a valer el doble. Buah, buah. Lo digo porque... No, claro. O sea que ya vale, ya vale el... Perdón, pero... Hay gasoil blue. Frente a tanta pálida, tengo acá un regalo. ¿Cuál? Gracias a la oyente Isabel Susana, DNI 369. Sí. Ajá. A vos que estás ahí escuchando la radio, mañana tenés dos entradas para el Politeama. Muy bien. Paraná 353 te presentás antes de las 6 de la tarde por boletería. Y gracias a Sergio Massa. Vamos a tener dos entradas sin cargo. Antes de las 6 de la tarde. Pero si votan a Milley, ¿qué pasa? No. Ahí tienen que pagar. Ahí tienen que pagar 20.000 pesos cada entrada. ¡Epa! Pero vos qué es... Digamos, ¿es entrada contra sobre con la boleta? Claro. Tiene que llevar la boleta a la boleta. No hablemos de sobre. Mamita. Mamita. No hablemos de sobre. Mamita. No sé en golosines. Mamita. Nada, son beneficios por escuchar este programa. Y por qué... Pero está tomado este programa, no entendí. No, no, no. No, no. Es hoy, es colignista. Nada, nada. Nelson no va a permitir eso. Absolutamente. No, acá no. Pon el intervenido. Sí. Deje, deje. Por favor. Como para que ya vayan. Por favor, por favor. Bueno, escuchame una cosa. Carlos, ¿qué tenés hoy? Hoy tenemos un informe de Daniel Vilota. Oh, mamita. Muy importante. Sobre la plata. Mirá, mirá. Mirá. Los dos se cantan ganadores. ¿La plata o la plata, la ciudad? Garro y la ciudad. Todos se dicen ganadores. Sí, claro, claro. Ahí va a estar bravo. Alaki Garro. Tremenda la plata. Hay que contar los votos. Sí, sí. Yo nunca vi igual, Carlos, que se abrieran las urnas, ¿viste? Que está pidiendo. No, sí, sí. Julio Garro está pidiendo que se abran 61. Sí, en él no se abren nunca. Yo nunca vi eso, pero bueno. Tampoco. Sí. Sí. Es todo muy raro. Sí. Difícil. Que se rompa, pero que se abra. Claro, claro. Bueno, hay muchos radicales que prefieren romper y abrirse a más. No. Bueno, claro, mirá lo a Morales. Mirá lo a Morales. Vamos. Nota una risa azucarrona. Sí, dale, dale. Déjalo ahí. Vamos a mandar saludos a los oyentes de la Odisea del Humor. A Daniel. ¿Te deja pasar un aviso? Aitana Bombatí, del Barcelona Balón de Oro Femenino. Perfecto. Muy bien. Aitana. 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 Bien, bien, bien. Se viene Messi. Vamos, sí, sí. La Messi. Daniel Caro dice, saludos a la mesa, me quedé sin nafta. Pablo también nos manda saludos. El amigo Carlo dice, hola, un tocayo, buen día, buenas tardes, maestro. Hoy con el tema de la falta de combustible. Sí. Podrías contar el cuento de las dos monjas que se quedan sin nafta en la ruta. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? A ver. Cuidado. ¿Termina mal eso? No. Cuidado. No, no, porque... Leen diagonal primero, a ver, ¿no? No, es complicado. Ojo las palabras común. Sí, ojo. Sí, ojo. Sí, ojo. Ojo las palabras. Hay que cuidar las palabras, ¿eh? Sí. La amiga Romy dice, Carlos, capo, saludos a toda la mesa y te dejo un chiste. A ver, a ver, a ver. Gracias. En una juguetería todos los juguetes disfrutan de una festichola. Muy bien. Con el paso de las horas cada quien se retira en pareja a lugares más íntimos. En paz. El muñeco Ken obviamente se retira del lugar con su amada Barbie. Claro. Entre arrumacos y charla Ken quiere avanzar. Barbie, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Claro, le dice ella. Él le pregunta, ¿cuándo vamos a hacer el amor? Y la Barbie le contesta, ¿y cuando tenga un hueco? ¡Ja, ja, ja, ja!